El Teatro Narciso Mendoza se encuentra en Coautla, Morelos, una pequeña ciudad de México. Este lugar está lleno de historias y esta es una de ellas. Esta es la primera parte del especial de más de mil suscriptores en el canal de YouTube. Esta historia me fue contada por mi profesor y amigo Boris Keen y fue gracias a esta que desde el año 2012 me hice la idea de crear un canal del tema. Este audio fue tomado de una entrevista de un medio llamado La Cabina, quien Boris Keen nos concedió el permiso para tomar su relato sobre este suceso paranormal. Sí, sobre... lo que pasa es que no era tanto una remodelación, ya había habido una, pero después vino un asunto de entrega de mobiliario. Y este mobiliario consistía en unas luces, específicamente no tengo el dato de las luces, pero bueno, una serie de luminarias en el escenario, otras al frente como reflectores. Y justamente nos tocó a nosotros tomar evidencias de esas donaciones, porque habían sido unas donaciones de, creo que del Teatro Ocampo, no estoy muy seguro la verdad. Entonces habían sido unas donaciones y a mí me tocó hacer ese trabajo de tomar evidencias. Entonces fuimos a tomar unas fotos, estábamos tomando las fotos. Para esto se requiere que no haya gente, que prendan, que se vea que están funcionando, que están instaladas como evidencia de que se están utilizando y que sirvieron. Entonces en una ocasión de estas, pues fuimos por ahí de julio más o menos, creo que sí fue julio, de 2011, a tomar unas fotos de que estaban ahí los equipos. Y sí, en una de esas, pues yo no vi nada al principio, no tomé las fotos como si nada, los equipo. Cuando llego a la oficina de cultura, descargo las fotos. Y es ahí cuando me doy cuenta de que hay una presencia, un algo, ¿no? No, no, no quisiera yo ser así como aventurado, ningún experto en decir, es esto. Entonces había algo. Entonces le llamé a una compañera y dije, mira, ven, checa esto, dime qué piensas, ¿no? No, pues ya me dijo, no, pues había, en ese entonces, antes de que ocurriera esto, había una, como una leyenda urbana, un mito muy fuerte, que se comentaba ahí en los pasillos del teatro, de que los policías que cuidaban la galería que teníamos ahí entonces, habían visto sombras, habían visto gente pasar cuando el teatro estaba cerrado ya muy noche, habían escuchado ruidos, y contaban que habían visto a una niña que corría por ahí, que caminaba, que les hacía travesuras, que incluso algunos policías se llegaron a pedir su cambio. Ese lugar era muy, como muy fácil de estar, ¿no?, para un policía, porque no te mojas, no te da frío, no te da calor, estás ahí, no tienes que andar en la calle, ni persiguiendo malosos y eso. Entonces, pues puedes estar ahí en el teatro, ahí comes, ahí estás, ahí hay baño, está todo bastante bien. Pues pedían su cambio, así como que de la nada, ¿no? Y luego les preguntamos así como más en corto, oye, pues qué onda, pues aquí está bien. No, pues es que se sienten cosas, ¿no? No nos gusta estar acá. Entonces hasta que creo que dos personas por ahí se adaptaron, se acostumbraron a ruidos, se acostumbraron a todo eso, y fueron los que se quedaron ya como que de planta. Entonces eran los que se rotaban, ¿no?, sus horarios, y se quedaban ahí un día uno y otro día otro y así, y ya como que se habían acostumbrado. Entonces, bueno, apareció concretamente ahí la figura extraña, como de una pequeña con un vestidito blanco, su cabello que cae, me parece, adelante del hombro izquierdo y está agarrada de los barandales en la parte de arriba de las gradas. Entonces empezó a hacerse como muy famoso, ahora sí que se empezó a hacer viral el asunto en todas las oficinas. Llegaron, llegaban, de verdad, llegaban de todas las oficinas hasta las que no estaban cerca de nosotros. Llegaron y me decían, enséñame tu foto. Bueno, pues te enseño mi foto, ¿no? Enseñaba, y de todo me decían, ponle agua, préndele una veladora, hazle una misa, dile groserías. Bueno, de todo me dijeron, hazle todo ahí, ¿no? Pues yo nunca hice nada, y de hecho, hasta la fecha, yo no tengo ningún problema ni en el teatro, yo he ido después, después iba como en la noche y así, y no pasaba nada. Me decían incluso, ¿te quieres decir algo? Se te manifestó y te quiere decir algo. A lo mejor te quiere decir dónde hay dinero, y yo, válgame, hazme el favor, ojalá, ¿no? No estaría yo acá. Y entonces, este, pasó de todo. Después me enteré que había, como que, se empezó a popularizar, y no sé de dónde la agarraron. Claro, yo la tenía, creo que fueron alguien, le tomó una foto a mi pantalla, en la compu, la empezaron a pasar de celular en celular, y de compu en compu, bueno, ya se había regado la foto, y yo dije, bueno, hasta me dijeron que le llamara a un canal de televisión, háblale a estos del canal, no sé qué, para que vengan. Y yo, a ver cuándo van. Y así, ¿no? Ocurrió, entonces, se empezó a hacer así como viral el asunto, ahorita que está muy en boga la palabrita viral. Y, pues, nada, que ahí está la historia, ¿no? Así, así me ocurrió. Había una niña, fíjate que es una, es una leyendita, que, así nos llega, ¿no? Ya ves que de voz en voz, y luego se empiezan a distorsionar. A mí lo que me platicaron concretamente fue, una niña, hace muchos años, se ahogó en la cisterna de ahí del teatro, porque hay una cisternita, ahí caminas por ahí, hay una cisterna, y no tiene tapa, casualmente. Entonces, no sé si es cierto, si no es cierto, eso fue lo que nos dijeron, se ahogó una niña y esa es la que se anda apareciendo. La vieron también niños de una guardería, maestros, que luego hacían ahí sus clausuras y todo esto, sus eventos del 10 de mayo y todo esto. También la vieron alguna vez. Digo, la vieron como, pues, ahora sí, entrecomillado, ¿no? Porque pudieron haber visto una energía, una presencia, un ruido o algo. Pero bueno, ellos manifestaban que sí, que la vieron. Unos niños salieron corriendo una vez en un ensayo. Maestra, vimos a una señora que no caminaba y que... ¿Ya ves cómo son los niños? Y todos, órale, ¿qué pasó? Y ya fueron las maestras a ver, nos llamaron a nosotros, corrimos a ver. Obviamente, pues, no había nada, porque no es cuando nosotros queramos, es cuando ella se quiere manifestar. Y así pasó, y te digo, los policías dejaban ahí nada más su... parece que su puesto y se iban, ¿no? No les gustaba estar mucho ahí. Sí, es como, sí, claro, es como muy clara. Bueno, de hecho, cualquiera que la vea, pues, tiene su propia interpretación, pero la mayoría coincidimos en eso, ¿no? En que es una figura que no se le ven los piecitos, la verdad, y sí se le ven las manitas tomadas del barandal, concretamente. No es un adulto, porque igual se vería muy alto, ¿no? Y, pues, ahí está. ¿Sentiste algo en ese momento? No, 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 para nada. Por eso me extrañé mucho cuando les vi en la compu, porque no sentí nada, tomé las fotos. Y después tampoco, ¿no? Y me decían, ¿no te da miedo ir al teatro? ¿No sientes que te va a... Ve a tomar más fotos. Eso me decían, ¿eh? Así como de, ve y toma cada pasillo, toma muchas fotos, a ver si la ves. No, pues, la verdad es que no. Entonces, este, no sentí, ni entonces ni ahora, ¿no? Sigo yo, es muy normal. Hemos llegado al final de este video. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, y más sobre temas paranormales y de terror, no olvides dejarme un like, un comentario, y suscribirte. Enviamos un saludo muy especial y agradecemos a Boris Keane por proporcionarnos el material para realizar este video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.